En el marco de la gran misión a toda vida Venezuela y la prevención integral del delito, el gobierno revolucionario y bolivariano está tomando acciones para erradicar la violencia en el estado anzuategui. En esta oportunidad se inhabilitaron 111 armas de fuego incautadas por los organismos de seguridad en diferentes operativos, así como se destruyeron 448 cajas de cervezas con el propósito de lograr el buen vivir de los anzuateguenses. Estas medidas implementadas por el Ejecutivo Regional han bajado notablemente los índices delictivos, gracias al cumplimiento de los decretos de circulación de motorizados, cierre de establecimientos nocturnos y la permanencia de menores en la calle, los cuales deben mantenerse y respetarse. De este mes han retenido 252 motos, 214 vehículos retenidos, han impuesto un total de 351 multas y se han dictado 422 charlas de educación vial. Todo esto en virtud del decreto del ciudadano gobernador recientemente. Todo esto en el marco de la gran misión a todavía Venezuela, al vértice de la prevención integral del delito para sacar y erradicar la violencia de nuestro estado. Me parece muy bueno, buenísimo. Y gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, que siga así poniendo ordenanzas y que se hagan cumplir. Lo más importante es que lo cumplan, lo cumplan como se está haciendo ahorita. Gracias le damos a nuestro gobernador Aristóbal y Turi por esta labor que está haciendo contra el ANPAE. Y de verdad es la gente que toma licores, botar todos esos licores, sumarse a la paz, eso es para la paz hermano, no podemos estar en violencia, ya vamos a acabar la violencia. Gracias. Gracias.